Un truco que hicimos hoy para pasar cables Entonces mira, como se hace esto, para no abrir un hueco ahí y pasar los cables por ahí abajo Tiene Juni, preparas esta talla que estás viendo aquí, el teléfono ahí en cámara Metes una mano, que ya tienes la varilla tirada, o el imán en la punta aquí Es que no está ni tocando, está tocado su cuerpo, ¿eh? Sí, todavía no lo estoy tocando, ok Aquí vengo con el imán Y ya debo tocarte aquí Pero el imán se pega donde quiera, tú sabes cómo es el imán Pero yo lo viro aquí y te voy a coger Ahí Tocando algo, ¿eh? Ahí la tocaste, la tocaste Ahí la cogí ya Ahí yo la tengo, ¿no? Ok Lo que ahora Como el imán es imán y eso es metal Hay que Vamos a ver Pero yo la saco ahí, mira cómo la tengo ahí enganchada Lo que vas a hacer es ir bajando poquito a poquito a poquito Ahí bajas con poquito ¿Qué va a hacer? el que sabe sabe el que no que se opere no hay que tener paciencia ahora vamos a hablar del otro todo al detalle el cliente quiere todo con tapas negras no hay que tener paciencia no hay que tener paciencia